Tres, un, dos, tres, toneladas de droga, tres mil kilos compañeros, fueron decomisados en el puerto de Guayaquil, según la policía el destino del alcalde era Europa, en donde tiene un valor de más de doscientos millones de dólares, está equivocada la policía, eso vale más, en la calle vale mucho más, veamos, veamos, veamos. Nuevamente la policía nacional continúa operaciones en distintos puntos de Guayaquil, en esta ocasión la incautación de casi tres toneladas de droga fue la novedad que presentó el cuerpo antinarcóticos, la droga tenía como destino Europa, daban los detalles. A través del centro de análisis se separa un contenedor para pre embarque, dándonos como resultado dos mil novecientos ochenta y ocho paquetes que después de ser realizadas las pruebas de campo nos da positivo para el clorhidrato de cocaína. Este contenedor tenía como destino Alemania, en el producto que se encontraba es de enbanano. De este proceso no hubo detenidos, daban a conocer valores del alcaloide tanto en el país como en Europa. Dos toneladas, novecientos ochenta y dos kilos, en dosis, tenemos más de treinta millones de dosis que se evitó que vaya a lo que es el consumo, en este caso de Europa. También podemos indicar que el valor de este alcaloide aquí en el Ecuador sobrepasa los seis millones y en Europa pasaría los doscientos millones. Además dieron a conocer las cifras de lo que se ha incautado durante este dos mil veintitrés en el país en lo que va del año. Hay que indicar de que a nivel nacional hasta la fecha tenemos con esta incautación ochenta y tres de toneladas de alcaloide. Informó Julio César Saona. Gracias.